¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar de esta inauguración, las principales características de la obra, la importancia de la misma. Te escuchamos. Bueno, básicamente es una decisión histórica lo que se realizó en el día de ayer porque da cuenta de una obra que permite abordar probablemente el principal problema de lo que es el mercado energético, pero incluso de las problemáticas económicas de nuestro país. Hoy en la Argentina, Vaca Muerta representa una potencialidad enorme, se produce desde YPF pero también desde otras patroleras a precios o a costos internacionales, es decir, no tenés un gran problema en materia de producción tanto de gas como de petróleo, pero tenés un problema de transporte, es decir, tenés el gas o el petróleo ubicado básicamente en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta y lo necesitás en otro lugar, dicho de manera sencilla. Bueno, el gasoducto empieza a resolver este problema. Esta primera etapa del gasoducto va desde Trayatén hasta Saliqueló, es decir, de Vaca Muerta hasta el borde de la provincia de Buenos Aires con La Pampa y permite conectar en buena medida con el resto de las redes, sobre todo con lo que alimenta de energía o de gas a la provincia de Buenos Aires. Esto obviamente es indispensable para que la Argentina, en primer lugar en términos macroeconómicos, se ahorre buena parte de los dólares que le significa en la época de invierno, junio, julio, agosto, el consumo de energía que hoy implica importaciones, es decir, yo tengo que traer barquitos para compensar el gas que tengo, paradójicamente, pero no lo tengo donde lo necesito. Entonces, la obra de transporte del gasoducto me permite resolver esto y en el futuro la salida exportadora que no es para nada menor. Hernán, se inauguró en una fecha, por supuesto, patria, muy emblemática. Se había planteado para una fecha anterior también patria. La pregunta es, ¿por qué se pudo realizar? Hubo fondeo, es una decisión política, se hizo en tiempo récord. ¿Cuál fue la decisión política para que esto se haga en ocho meses rápidamente y unificando tres empresas, trabajando mancomunadamente? Una gran muestra de que si el dinero está y las cosas se hacen, se pueden terminar y rápido. Sí, es importante mencionar dos cuestiones. Bueno, quizás una cosa más simbólica respecto de las fechas patrias. El gasoducto se empezó a llenar el 20 de junio y se habilitó, si se quiere, el día de ayer, 9 de julio, de manera completa. Es decir, las dos fechas tuvieron como un rol central en esta inauguración. que tiene que ver con la soberanía energética que le permite a la Argentina no depender, insisto, de la importación, en este caso, de gas. Ahora, ¿cómo se financió la obra? Es bien interesante porque básicamente se realizó con el dinero que se había recaudado a partir del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Ustedes recordarán esa ley que se votó en el 2020, si no me equivoco, 2021, que implicó que 12.000 personas, las 12.000 personas más ricas de la Argentina, hicieran un aporte extraordinario para atender diversas cuestiones, las vacunas, algunas cuestiones vinculadas a la salud derivadas del efecto de la pandemia, pero también de esta obra. El 25% estaba destinado específicamente a la obra de gas, porque se estaba pensando justamente en el financiamiento del gasoducto. Esto es bien importante porque además yo ayer leía el tuit del expresidente Mauricio Macri criticando la obra y demás. Y entre las cosas que decía, decía, bueno, en realidad nosotros dejamos el proyecto para licitar y dejamos el financiamiento. Falso, falso. Falso, no dejaron el proyecto, pero sobre todo no dejaron el financiamiento, peor aún, porque uno de los problemas que vos tuviste en esta etapa era, no tenías la plata y tenías al fondo que te decía, la plata que recaude dámela a mí, no hagas el gasoducto. Te lo había dicho ya el gobierno anterior y se lo dijo a este gobierno y la verdad que la posibilidad de hacerlo fue a través de este mecanismo que estamos hablando de unos 500 mil millones de pesos aproximadamente. Bueno, habría que dolarizarlo, deben ser unos 2.000, 2.500 millones de dólares que se destinaron justamente a esta obra que tiene el repago en sí misma, ¿no? Porque imagínense que es la primera etapa hasta Saliquelón, ¿no? Hay una segunda etapa que va hasta la provincia de Santa Fe y probablemente con otra obra que mencionó el ministro de Economía que se empieza a licitar ahora en 15 días, que es el Reversal, que es la reversión de un gasoducto que ya la Argentina tiene, que trae gas de Bolivia, permitiría, al revertirlo y al hacer la segunda etapa de esta obra del gasoducto Néstor Kirchner, que el gas de vaca muerta llegue hasta Brasil, ¿no? Y que se exporte a través de ese gasoducto que hoy trae gas, que haga el proceso inverso y obviamente significa gas más barato para la Argentina, pero también significa dólares en la medida que se exporte. Argentina tiene 150 años, según el consumo que tiene hoy, 150 años de gas y petróleo encajados en vaca muerta. Se entiende el volumen del negocio. Yo lo valoricé hoy porque me preguntaba en otra entrevista, estamos hablando de un billón de dólares. Un billón de dólares, hablo no de rentabilidad, sino de precio de venta, por decirlo de algún modo. Materia prima por precio. Claro, con lo cual es un negocio fantástico que hay que desarrollar, pero bueno, si no se hacía este gasoducto, difícilmente se pudiese haber avanzado. Algo importante, hablabas de reversión. Estas válvulas permiten no solamente enviar, sino recibir si en algún momento la matriz energética o hay algún problema, nosotros necesitamos volver a traer gas de Bolivia y no tener que hacerlo por barco. Sí, claro. Bueno, la Argentina ya trae gas de Bolivia. Lo que pasa es que Bolivia tiene un declino en su gas, lo cual encarece su precio y además te pone un horizonte limitado, ¿no? Y entonces disfrutás con Brasil a ver a dónde valgas. Y esto va a permitir, Hernán, de alguna manera también tener una independencia de ese declino de Bolivia ante este hecho, ¿no? Ante el futuro. Absolutamente. Con la segunda etapa la Argentina no necesita de importar. Sí, en este momento, ¿no? Esta etapa no resuelve el universo de la demanda, sobre todo porque la parte norte de la Argentina no tiene acceso todavía al gas directamente desde Vaca Muerta, ¿no? Hay que hacer lo que se llama el gasoducto, la parte 2, la etapa 2 que va, insisto, hasta Santa Fe. Pero una vez hecho eso, la Argentina resolvería, digamos, tendría soberanía energética y podría resolver su demanda con el gas y el petróleo propio. De alguna manera, autoabastecimiento y capacidad de exportar, ¿no? Claro. Recién me preguntaban por el tema de la reversión. En realidad lo que yo no puedo hacer es usar un gasoducto para ir de ahí vuelta en el mismo momento, ¿no? Digamos, si lo uso, Santiago me decía, si lo uso para un lado, bueno, va para ese lado. Por eso hay que hacer el ejercicio de la reversión, en este caso que estoy diciéndolo de manera burda, sencilla, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando la Argentina tenga la segunda etapa, revierte el proceso de ese gasoducto que hoy ingresa gas y lo utiliza para el proceso inverso. Es decir, el mismo gasoducto lo utiliza para la exportación porque llega a Brasil, con lo cual le daría gas a Brasil. Tal vez, ahí hay algunas discusiones de cómo, pero, bueno, hay algunos proyectos también. La Argentina, o el IPF, está haciendo un gasoducto, un oleoducto, perdón, para exportar vía Chile y probablemente la planta de liquefacción en Bahía Blanca, tal vez el día de mañana, que se está proyectando con Petronas, también va a ser una herramienta importante de exportación de nuestros hidrocarburos en la Argentina. Y eso, ustedes saben, si me corren un cachito en la cuestión económica, me dicen, ¿cuál es el problema principal? Los dólares. Lo saben, creo que cualquiera que nos está viendo dice, los dólares. Los dólares. Con lo cual, si nosotros resolvemos en parte eso y piensen que vaca muerta, el offshore, incluso el litio, pueden significar un complejo y medio, dos complejos ojeros actuales. La dimensión, se imaginan, ¿no? Es decir, el problema o la dependencia que hoy tiene la Argentina de los dólares del sector agropecuario pasaría a tener una diversificación más interesante. Hernán, los actos de rebeldía, de alguna manera, porque esto vos de alguna manera lo nombraste, es un acto de rebeldía porque el Fondo Monetario no lo quería y se impuso porque es lo que necesita la Argentina, incluido el pacto con China. Estos dos actos de rebeldía, ¿puedes estar condicionando al Fondo Monetario Internacional? No, creo que el Fondo Monetario te extorsiona porque es el Fondo Monetario. Siempre es así. Es más, si me corren un cachito, yo diría que al Fondo Monetario le sirve esto. ¿Por qué? Porque el fondo, si quiere que le paguemos, necesita que nosotros tengamos capacidad de ahorro, pero también que capacidad de ahorro es divisas. Y si no tenemos divisas, y lo saben porque auditan las cuentas todo el tiempo, si no tenemos divisas no le podemos pagar. ¿Esto viene a resolver el pago o el repago del fondo? Por eso me parece la verdad que a veces insólito el planteo del organismo y no lo puedo lamentablemente disociar o no puedo no asociarlo a decisiones más de índole política. Y creo que en este momento el Fondo Monetario está nuevamente metiéndose en el proceso electoral argentino tratando de condicionar a la Argentina con los dólares que no les da para compensar el efecto de la cosecha. Y digo, no es la primera vez que lo hace porque los 45 mil millones de dólares que le dio al gobierno anterior se los dio en clara clave electoral. Es más, en septiembre del 18, en la primera revisión de la Argentina, del acuerdo con el fondo, la Argentina había incumplido todo. No había sequía, no había pandemia, no había guerra, nada. Sin embargo, el Fondo Monetario decidió aumentar el crédito a 57 mil millones de dólares de 50 a 57 y adelantar los desembolsos el 90% justo antes de las elecciones. Bueno, y ahora da la impresión que quieren hacer el proceso inverso. Me parece que la discusión es más, aunque el organismo diga lo contrario, es de meterse en la política local. Y como a alguno le gusta decir que el populismo, es decir, que aquellas políticas que tienen que ver con los pueblos y demás, no se metan en la discusión o no tengan posibilidades electorales, para ser más precisos. Me parece que están haciéndolo por segunda vez. Ese es un punto, María, muy importante, donde el desembolso del anterior crédito fue total, donde debería haber sido paulatino, el país es el mismo más allá de quien lo gobierne, y a medida que se fuera necesitando en el país, se debería haber tenido los desembolsos a partir de las revisiones. Ahí es como que no hubo ningún tipo de revisión. Hubo exceso en la cuota que la Argentina tenía, por supuesto que ese exceso lo pagamos, y por ende la plata vino toda entera. Sí, por eso, pero además con el agravante de que ya el acuerdo original, que tenía un repago de tres años, ya el repago era imposible, pero además la dinámica de los desembolsos tenía una lógica que fue premiado el gobierno anterior en la primera revisión, a pesar de haber incumplido todo. Esto es lo llamativo, ¿cómo premiado si incumpliste todo? Y ahora que el Fondo Monetario se cansa de decir que la Argentina tiene un problema que además es exógeno a la política económica local, que es la sequía, es decir, ¿qué quieren que hubiese hecho? La danza de la lluvia, ¿cómo decir? ¿Cómo resolves ese problema frente a esto? Que es evidente, plasmable, que el propio fondo lo reconoce y demás, no solo no te ayuda adelantando los desembolsos, que sería una cosa muy sencilla, sino que al contrario te condiciona, porque el condicionamiento, ¿cuál es? Es una devaluación masiva del orden del 100%, ustedes se imaginan lo que significa para los argentinos eso.